Todos a Aprender es el programa más revolucionario que haya desarrollado algún gobierno en nuestro país para mejorar la calidad educativa. Creado por el Ministerio de Educación hace tres años, busca la cualificación de los docentes en sus propias aulas de clase, apoyados por otros profesores que se han destacado por ser innovadores y creativos en sus prácticas de aula. Una de esas docentes es Clara Lourdes Medina, tutora del programa Todos a Aprender en la ciudad de Arauca, donde con su labor contribuye para que cada vez más maestros mejoren sus prácticas pedagógicas y logren que sus estudiantes descubran el gusto por las matemáticas y el lenguaje. Vamos a conocerla. Bueno, decidí ser profesora por vocación, porque para mí lo más importante es enseñar. En este momento me dirijo a una reunión con mi formadora. Voy a la reunión del programa Todos a Aprender. En esta reunión van a estar los rectores y todos los tutores. Estamos haciendo formación en la parte de lineamientos curriculares, en la parte de todo lo que tiene que ver con los componentes pedagógicos, componentes de formación situada, los componentes de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del programa Todos a Aprender. El ministerio diseñó el programa, le da textos, textos de matemática, textos de español, de lectura, con el Plan Nacional de Lectura. Nos forma a nosotros, es que somos los tutores, le dice, bueno, usted va al colegio, va a acompañar a estos docentes en el proceso. Pues el trabajo con la profesora Clara ha sido de colaboración, de ayuda mutua, de aprendizaje constante. Hemos desarrollado una nueva forma de preparar las clases, porque trabajamos, preparamos las clases ahora haciendo secuencias didácticas. También hemos aprendido a trabajar los estándares de manera lineal, o sea, no solamente un estándar, sino que juntamos grupos de estándares para desarrollar competencias mucho más visibles en los niños. Bueno, los docentes en un principio estaban muy reacios a entrar al programa, por el temor a que los evaluaran, por el temor a más trabajo, porque hay otro programita y ya, eso vienen a sacar dinero con eso. Entonces, cuando dieron cuenta que teníamos el mismo sueldo, que eran los mismos compañeros, que era un programa donde no se le iba a quitar el estilo a cada maestro, donde no se le va a juzgar, porque no vamos ni a juzgar ni a fiscalizar, solo vamos a acompañar, a dar unas sugerencias, a ser esos como guías de esos profes. Ya lo llaman a uno, ay, profe, ¿qué hago para editar tal cosa? Profe, ¿cómo hago para esto? Ayúdeme acá. Entonces, ya están buscando nuestra asesoría porque somos más que todo unos asesores. Trabajamos a todas horas, en casa, en el colegio, en las tardes. Entonces, esto dice por sí mismo la clase de trabajo que es. Cuando un trabajo es bueno, no importa si tenemos que dedicar tardes, otros momentos que no sean los horarios de trabajo. O sea, es un trabajo muy productivo. Y lo más importante de ser maestro es que, si usted solo tiene palitos para enseñar, pues enseñe con palitos. No piense que hay tecnología y toda la cuestión, porque es que también con palitos se aprende. Pero si tiene tecnología, no echarle candado. Vamos a usarla. Y si no sé, busquemos a una comunidad que nos pueda ayudar a aprender cómo usarlo en bien de nuestros estudiantes. Un buen maestro debe ser muy tolerante. Tener una capacidad de amar única, porque uno debe amar el grosero, el terrible, el pandillero, el que no hace trabajos. Si uno lo ama, lo puede corregir o lo puede orientar. Si no lo ama, es muy difícil. Entonces, amar a los estudiantes hace que la labor como docente no sea una carga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!